¡Es un saco, es un saco, es un saco, es un saco! Bueno, con todo el flow, ¡Jessica! Está tocando la apuesta, está tocando la apuesta. ¡Jessica, abra! Ah, bueno, voy a ir a ver quién es. ¿Quién yes go, quién yes go? ¡Pues das! ¿Qué más? Bueno, pero venga, abracito, abracito, pues. ¿Cómo vas, mos? Está muy cerca Chupame este penco de mi casa. No, no, es que Chupame este penco es el centro del mundo, te digo. El centro del mundo, pues. Pero pues quítate eso, ¿vos ya estás vacunada? Sí, ya me vas a vacunar. Yo estás bien, yo también me vacuzné, ya estoy vacuznado. Así que estamos bien, estamos melos. Bienvenida por aquí. Aquí acaba de salir de mi casa como pollo en galpón. Y Suso, te traje un regalito. ¿Qué traje? Un regalito muy bueno. A ver, cuente. Ah, ¿y esto qué? ¿Un jugador del Chupame este? Una cama para las gallinas, un papel y al ladrón cuando se mete a la casa, para todos esos usos. Bacano, se ve que sos muy desprendida para regalos, qué bueno. Bienvenida entonces, seguite, seguite. Gracias, Suso. Seguite, qué requera, no, estoy matado con este regalo, pero muy buena invitada, espectacular. Vamos pues, no, espectacular. Pues nomás, mi, aquí estamos relajados, vean la mecedora, con el regalo que me trajiste, hermoso, hermoso. Te va a servir mucho. No, le digo para que las gallinas duerman, ay, lo más, es moro, lo más. Batir la, ¿cómo es que se llama? La natilla en diciembre. Ay, miran estos, pues, está pues, bien montañera, ¿cómo es que se llama? La natilla. La natilla. Ay, María, vos que sos de Santelesna, ¿sabes? Batir la natilla. Santelena dice aquí, corregimiento de silleteros. ¿Y vos que vivís entre cartuchos, novios, geranios, pompones? Gallineros. Vivo con cuatro hermanos, mi papá, mi mamá, y ahí crece y se usó montañera. Por eso la gente, pues, de alguna manera se burlaba, pues, de eso, porque, claro, tengo las características. Yo creo que los pollos, las gallinas, ese lenguaje lo hablo. Entonces, así lo puedo traducir hacia el periodismo, a lo que hago. Por eso estás presentando también la finca of today, la gente, los madrugadores, la gente que madruga la finca de hoy. ¿Cómo ha sido eso? Programa en el hermoso horario de las cuatro y media de la mañana. Sí, es duro su uso porque obviamente uno cree que sabe del campo, pero cuando llega, pues, se da cuenta que es más allá de que la gallina cuide un huevo, sino que es un lenguaje técnico. Entonces, para mí fue duro y más porque no medía los riesgos con los animales. Entonces, un ganso me mordió, me persiguió grabando la finca, no sabía cómo coger el avestruito, lo cogía de ese cuello y parecía como un atleta corriendo. Entonces, he estado en contacto con eso y con las gallinas, que fue donde hice pollos en galpón. Entonces, luego lo que debo y lo relaciono con la gente. Lo vas combinando. Oye, y Jenny, eso pues, ¿a qué horas es el madrugón? No, yo no madrugo, lo grabamos previamente, son varios programas. No, no, no me mates, qué farsa de televisión. No, no. O sea, que usted no madruga. Claro. La televisión es un engaño, no, ¿qué es esto? Y yo es que diciendo que esta muchacha pobre, ¿cómo he madrugado? No, se me ha caído ya. No, yo soy a las 4 de la tarde grabando los cines que salen a las 5 de la mañana diciendo muy buenos días, así amanecemos y hace rato acabé de almorzar, de coberme un sancocho, una frijolada. No, 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 María. Yo pensando que ustedes madrugaban y además de trabajar en finca Off Today, de no madrugar, porque ya dijo que no madrugaba, sos corresponsal de noticias en Medellín de Carascol, el mejor noticiero pues, sin las ver, un saludo a todos los directivos, sin las ver, sos corresponsal de Medellín, ¿cómo ha sido eso? Vos tenés contactos por todas partes, te enterás por todo lado. Y eso fue una locura, Suso, porque había todos los trabajos me echaba, ¿no? Eso no sirve, no podía funcionar. Y yo dije, pues nos morimos y nada, nos llevamos, vamos a hacerle por aquí, por donde yo creía que era el estilo que me iba a funcionar. Entonces me iba a funcionar hablando como la gente, yo no sé si hablando como un nea, porque la gente me decía todo eso, Ñerica, que me parecía Federico Gutiérrez, el alcalde anterior. Sí, hola, hola, ¿cómo estás, Érica? ¿Cómo te va? Ajá, y cuando iba a Suso, yo a hacer las notas, llego al noticiero de Caracol, empiezo a mostrar mi estilo, obviamente me da miedo, porque eso no es fácil arriesgarse cuando uno ve que los otros periodistas lo hacen diferente y que la gente me empezó a despescuesar en redes, que parecía un salchichón embutido, que montañera, que era muy fea, que lo uno, que lo otro, y yo me tenía la fe, yo tenía la fe que eso iba a funcionar. Pero en un momento sí me dijeron, me van a echar esta gente, porque ya 15 días de tendencia, de críticas, de que la gente decía una cosa y decía la otra, y me funcionó. Ya luego parecía reina de carnaval saludando mientras que hacía las notas. En cambio, yo desde el principio, yo dije, no, me encanta, te vas a decir, mi mamá, todo el mundo, mis tías, toda la gente te ve y dice, ay no, la noticia es de Érica, vamos a ver qué ir a decir, porque vos hablas así como la gente, porque a algunos periodistas les gusta complicar las cosas. Yo soy inspirado en lo que dice la gente del común. Si yo veo que hice una gai que parecen unas salchichas mal embutidas, eso se le puede meter a una nota. Claro, para que la gente entienda. Claro, la gente entiende, la gente entiende si usted le dice uñero, si usted le dice mechero, mdr, pelo. Entonces ahí me gusta utilizar esas frases que la gente dice en el común. Vení, y hablando de eso, vamos a tu high college, ¿te hacían matosneo en el colegio y en la universidad? Mucho. No me jodas, en serio. Primero, Suso, porque yo me peinaba así de para atrás y yo soy frentona. Ay, que no hay qué, que frente papa, que no sé qué, o sea, se burlaba. Que más frente que la fara y que todas esas cosas. Ay, mira esa frente y me volvían de un golpe. Entonces, obviamente yo sí me consideraba que era Betty la fe, yo andaba para cardiaustar con un montón de libros y andaba así toda tapa hasta aquí. Pero yo sí me enamoraba. Yo tuve la disposición, pues ahí me paró bolas. Tuve la disposición. Tirazo, qué tirazo. Sí, así también pasa a mí. Uno tiene la disposición. Uno tiene la disposición, pero ya no le paraba bolas, ya muy berraco así. Ya eso es muy duro. Pero lo superaste. Eso fue duro, Suso, porque al principio dije, por Dios, no va a llegar a nada, me va a tocar ir a vender mangos. Porque entonces decía, un periodista no habla así, un periodista no es así, un periodista no se viste así. Y Suso, yo nací en eso. O sea, no como así estilizada, arreglada. Pero está muy bien. Yo te veo pues con tu láser, tu blusa, tenis, todo. ¿Cuál estatus? Pero yo generalmente, o sea, yo me mantenía en la Veracruz, en la Comuna 13, en esos lugares así desde que tenía los 13 años. Y yo soy montañera, pero venía para esos lugares a aprender a hacer periodismo. Pero yo en ese momento pues no tenía una carrera. O sea, yo tenía que estudiar muchos Suso, ganarme una beca y entrar a la universidad. Aquí entrenó esta muchacha, tiene... No, es que mejor, vamos a esta sección, que se llama Mis Favoritos. Mis Favoritos. Ya le puedo decir esto pues. En Mis Favoritos esta muchacha, ha estudiado, digo que más estudiada que la vacuna pues del COVID, pues le digo. Ella de María, esta muchacha ha hecho de todo. Sus títulos y menciones de honor, más aplicada que la vacuna, el promedio en la universidad, cinco en promedio. Cinco, o sea, toda la carrera perfecta, papi. Muy berraca vos, te digo. Y ahí tenemos ahí en pantalla pues todas las menciones de honor, en los grados y toda la cosa. ¿Cómo hacías, homo? O sea, ¿cómo hacías para sacar cinco? ¿En peliculada te iba a estar a estudiar a toda hora o qué? Me mantenía estudiando Suso y yo tengo una capacidad que es memorizar todo. O sea, yo no sé inglés, pero puedo memorizar mi libro de inglés y te hablo como si fuera bilingüe. ¿Really? O sea, así no sé, para toda la gente cuando yo me monta ahí, usted para saber que no sé qué, claro, pero con ese inglés machaca o montañero y así salí a hablar, Jaime, y empezaba a hablar así una hora y media. ¿Cómo era el inglés? Jaime, y no sé qué y empezaba hora y media, dos horas y dejaba a los compañeros boquiabiertos. Pero yo sabía que me lo estaba aprendiendo de memoria y eso fue lo que hice en muchas, muchas clases. Y así fui saliendo adelante, empecé a los primeros medios, la primera noticia que yo hago para televisión, o sea, la primera en todos los medios, fue en un medio regional que se llama Ahora 13 Noticias, recuerdo me mandaron para una inundación, llego yo al lugar, veo unos calzones empantanados, era una inundación y yo dije, esa es la imagen, por ahí empezamos. como dice la dejo popular, la inundación los cuidó con los calzones abajo y los calzones fue lo primero que la corriente se llevó y los calzones pasaron así flotando y esa fue la primera y me di cuenta que ese era mi estilo y ahí le fui dando. Y ahí le vamos dando con la realidad, eso está bien, eso está bien. Y tenemos otro de tus favoritos, ojo pues, cierra los ojos, tape los ojos, produción, gracias, gracias, abra los ojos. Ah no, con razón, me quedé sin ropa en la casa. Véame este, muy suso. Sí, ese es igualito al tuyo. Sí, sí, muy parecido. Está inspirado en voz. Sí, eso me gusta, los blazer uno, pregunte por lo que no vea qué tallita buscaba, señora, sí, sí, señora, aquí tenemos la mejor talla, véame esta espectacularidad aquí, véame este, negro elegante fashion. Es de Michael Jackson. Vírame este de Michael Jackson, vos cuando decís las noticias con este terminás y dices, ¡uh! Y no, y también me digan que es que parecía, pero un jefe me lo odiaba mucho, ese, aquí no vas a venir aquí que pareces mi tía no sé qué, y me regañaba. Ay, que mi tía. Yo me dejaba ponerme ese olor. Y mi tía Carmenza, no, no, pero este está muy bonito. ¿Cierto que sí? Vea, además tiene los colores de caracol, vea, hay que decirle a los de caracol que la pongo, con este verde, oíste, ¿te encantan los blazers? Me encantan susos. Y ahorraba, iba y recogía cáscaras de banano para que papá me diera plata, iba y los compraba. Y sin trabajar y los compraba que para que cuando yo estuviera trabajando me los iba a poner. Y yo siempre de blazer, en la playa de blazer, en Urabá, con el calor de blazer, de palmeritas. O sea, tengo un blazer para cada ocasión. Literalmente, yo tengo un blazer para cada ocasión. Este es el mismo blazer para toda la ocasión. Pero yo, gracias. Eso. Y otros favoritos tuyos, muy importantes. Queríamos cerrar esta sección de los favoritos con lo más importante. Te voy a mostrar. Mírame, pues. Ah, sí. Mi papá y mi mamá, sí. Qué pecado. Qué pecado, ¿por qué? Ya que su papá estaba todo un hueco estos días, que no quería reír, que porque le faltaban cuatro dientes adelante. Comiendo papita le cayeron los podridos. Qué pecado, ahí se los puse. Pero sí, mi papá siempre fue el que me apoyó, se fue para Bogotá conmigo a repartir hojas de vida. Por allá dormimos en el estacio porque nos quedamos sin plata, nos iban a atracar. Pero no, 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 espere, espere, a ver, usted me está contando. A ver, o sea, ellos siempre te han apoyado y él se fue con vos para Bogotá repartir hojas de vida. Y no nos alcanzaba para el avión, entonces nos fuimos en bus. Nos fuimos 12 horas chismoseando con la gente, yo ni siquiera conocía a nadie. Cuando eso fue hace por ahí cuatro años, cuando eso, me fui a buscar hojas de vida, pues a regar hojas de vida allá medio de Bogotá, se da a mi papá 12 horas para Nendoradal y él se estaba muriendo del calor, que estaba muy enfermo, que no sé qué. Y yo, no, dale papá, que aquí yo salgo victoriosa, o sea, yo aquí iba a conseguir trabajo. Llegamos allá y ¿qué? Yo iba, es que toda arreglada, solamente ya una muda. Porque yo dije, yo me devuelvo el mismo día, reparto hojas de vida y me vengo por la inocencia. Y me voy, eso soy yo, es que toda peina y cuando llegué allá con ese pelo con una flechera, eso, impresionante. Yo le digo la verdad, me fui a comprar unos calzones y valían como 100 mil, hoy una y me vieron la cara. Quiero con unos calzones por esa plata. Yo me quedé así. Me iba pa' un lado a mano, lámonos las manos, perfumito. Alas y motor, alas y motor. Y así me le presenté a Manu el Tío de Oro sin bañar. ¡Manuel! Y Manuel decía, esta es la historia. No, él me llegó y falta eso que yo tenía, es que por aquí estoy echándome sangre porque me fui de zapatos así como los tuyos. Y claro, eso de tallame. Y yo me fui allá y como no tenía ropa, yo dije, madre, ¿qué vamos a hacer? Papá, no gasté 100 mil en calzones. Vámonos con ellos para un hotel y en el hotel nos iban a atracar. Nos fuimos en un taxi, el taxi se chocó, atropelló a alguien y nos dejó a meter camino. ¿Te lo has pensado en un bañito de Saumerio, un rubio de alguna cosa? No, y eso, hay una cosa muy pergunsosa que me pasó porque, ¿pa qué? Me cogí un corre por tierra su uso de los nervios por allá, a mí se baña la comida. Pero, los sueños se logran y aquí estamos y ya sos reconocida en toda Colombia, estás en dos programas, periodismo, en noticias y en la finca de hoy, estás bien, estás pasando bueno, estás en tus mieles, tu estilo cada vez más impactante. Aquí hay tres personas que son los de las cámaras, ¿cierto? Aquí hay tres personas y a ustedes en sus casas, yo creo que le demos un aplauso a ella, hombre. ¡Bravo! Y yo llegué apropiada, eso es que yo me eché perfume, ahí podía disimular, con perfumito. Es que llegué apropiada. No, me voy a morir. Es que yo llegué apropiada con el perfumito a la baixa. Ay, me huele aquí todo el reísme, lo más ismo. Vení. Vamos, una sesión que es jazma, es jazma, curiosidades, ¿sabes por qué? ¿Para qué más curiosidades vamos a tener nosotros pues como ahora que en este programa? O sea, todo el programa con vos es una curiosidad. En la finca de hoy pues te han pasado muchas cosas. Dice acá, una vez te mordió un caballo, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué una señora te quería casar con un hijo de ella? No, si no es justo, que usted sabe, a veces a uno las cámaras le colaboran, sale uno feito ahí, pero está con la cámara y llega todo sexy, yo no sé su uso, que es lo que me he hecho cuando graba ese programa, pero llegó allá y eso es conquistando a sendados. Y yo, préstame el caballito, préstame no sé qué, y el camarógrafo asustado, que es que ahí, Erick, usted está cotizando mucho y un man allá, es que ahí, tenga estos aguacaticos, que no sé qué, y empacando un aguacate de su uso y todo eso. Y llega la viejita, es que mi hijo, mi hijo es soltero, ¿cierto que usted también? Y yo le dije, ah sí, le tiene que conseguir una, porque me lo querían achacar a mí, entonces yo no quería a Eman, Eman estaba feo para acarte a gustar, entonces no me gustó, no me gustó. Vos sos sencilla, pero exigente. Ah sí, yo no apoyo al talento local, a mí no me gusta y no lo internacional, sexy, 365 días, 50 sombras de Grey, o sea eso así. A memoria. Ah sí, a mí no me gusta no apachar a Raúl. No estate que no voy a poder. No le gustó apoyo el talento local, qué raca tan es gente. Oigan, lo que yo me he reído en este programa, ahora una cosa, vamos a pasar mejor. Volvimos a desusas. Chau. Chau. Bueno, Mazmi y todos los televidentes y televidentas, estamos en una sección que se llama El Reto. Bueno, tú eres una periodista y una de las cosas que hace una buena periodística es presentar noticias e improvisar. ¿Usted le trató mucho improvisar en la vida? Sí, sí. Claro, ¿cómo no? Es una reina de la improvisación. Entonces, ojo, van a aparecer unos títulos de noticias. Yo, pues Mazmi, nosotros tenemos que improvisar sobre esa noticia. Solo va a aparecer el título y tenemos que improvisar por 45 segundos, ¿cierto? Si necesitan testimonio, yo puedo hacer testimonio, usted puede hacer testimonio mío, lo que sea, pero estamos solo tú y yo presentando noticias y nos dicen alargue, alargue, 45 segundos. A ver, en inglés, ¿are you ready? Yes. ¡Eso! Listo. ¿Empiezo yo o empieza usted? Usted. Listo. Un señor no acepta la vacuzna porque dice que le van a poner un chip para mantenerlos vigilados. ¡Hombre! Pues, ¿quién te va a mantener vigilado a ti? Por favor, ¿qué quieren saber de ti? Vea, hay gente, hay gente que se pone y es que aquí un tesnedor, es que para comprobar si no le pusieron el chip, un imán, tienen ese brazo, como creen que ese brazo va a ser una puerta de una nevera. No, 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 por favor. Entonces, ese señor corre el riesgo de que le averigüen ¿qué? ¿la fórmula de las frutas o qué? ¿la fórmula del aguacate? ¿o Don Emel la fórmula para desentezar los pas de quesos? No, no, ahí estamos, esta noticia ha convulsionado al mundo en este periodismo. ¡Sigan ustedes! ¡Ay, siguen ustedes! ¡Listo! La ONU declara como Patrimonio de la Humanidad al Arroz con Huevo. Juan Diego, muy buenos días, esta es una noticia que se está fritando, pues acaban de declarar Patrimonio de la Humanidad al Arroz con Huevo y aunque sabe muy rico con tajada, chocolate, al desayuno y al almuerzo, hay algunos damnificados, hay escasez de baño. Es el caso de un hombre que conocimos que durante una semana ha comido arroz con huevo. Vamos a hablar con él. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Huevar, Flátulo Valencia, Flátulo Valencia, Flátulo Valencia. ¿Cómo presentó usted esos síntomas al inicio cuando empezó a comer arroz con huevo? ¿De pronto lo comió con plátano? ¿Con qué lo consumió? No, a mí me gusta el arroz con huevo porque tiene mucho potasio y tiene mucho alimento, entonces eso me dio energía. ¡Tiempo! ¡Ah, bien, bien! Sigo yo, sigo yo. Un hombre castiga a su hija porque se volvió novia de Daddy Yankee y, bueno, Daddy Yankee no ha dado declaraciones. Señores, sí, como les iba diciendo, Juan Diego, esta noticia tiene conmocionado al mundo. Según fuentes, a ella le gusta la gasolina y pide más gasolina a toda hora. Bueno, tenemos una vecina que fue testigo de los hechos. ¡Vecina, vecina, venga, venga! Me dice que usted... ¿Cómo se llama usted vecina? Gertrudis. Eso. ¿Cómo se llama usted vecina? Gertrudis. Doña Gertrudis, ayúdeme. ¿Usted vio, es vecina de la novia de Daddy Yankee? Sí, yo fui testigo, yo fui testigo, se puso en Facebook Raymond Ayala, el papá no sabía que así se llamaba Daddy Yankee, le pegaron una acueriza, la muchacha está hinchada y estamos preocupados como comunidad de qué hacer algo al respecto. Eso me gusta. Bueno, y ya lo que pasó, pasó. Qué rapidez mental, qué inteligencia, qué alegría, qué recursividad. Tener a esta mujer asquí, esta mujer asquí que es símbolo también de pujanza, de estudio y educación, la mejor en la universidad, cinco en todo. Y a ustedes, este programa nos salió cinco en todo. Nos vemos dentro de ocho días. Gracias. Despida ahí con noticias. Diga chao a todos. Este fue el informe hasta el momento. Sigan ustedes con más información de Caracol Televisión. Hasta pronto. ¡Ay, no más, hijo! La Sousa 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 Show! La Sousa Sousa Show!